Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar a la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo a punto de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mira, San Caragua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, vaca, vaca, eh, eh Samina, mira, San Caragua, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Caragua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, vaca, vaca, eh, eh Samina, mira, San Caragua, Ana, wa, ah, ah Samina, mira, eh, eh, vaca, vaca, eh, eh Samina, mira, San Caragua, porque esto es África I'm real on my journey Biggy-Bck, emi, ma-mah, one, eh, two, set Astor-S Sauder, on my journey Biggy-Bck, emi, ma-mah, from east to west Astor-s,히 pode, vaca, vaca, ma, eh, eh Oscar, vaca, ma, eh, eh Tendezies tua, más, limbo, yeah Vas, this is África África, África Porque esto es África Porque esto es África San Mariano Vuela, vuela